Estoy organizando conjuntamente con los amigos de la biblioteca una muestra folclórica que este año va a ir pensando que el año pasado cuando estábamos en esta fiesta, en esta muestra pasó el accidente del avión y entonces este año la vamos a hacer para hacerle un pequeño homenaje a Felipe y a toda la gente que estamos organizando con un grupo de artistas, de folcloristas y gente que va a apoyar esta muestra y va a haber también alguna cosita después para que degustemos cosas que prepara la cota de tradición entonces invito yo a que la gente que quiera participar de esto se acerque a la biblioteca Gracias por ver el video